hola y bienvenidos de nuevo al canal tuto útil en la sección de punto hoy aprenderemos a hacer este punto que es el punto puff es muy fácil de hacer y como siempre vamos a empezar por la cadeneta que también tenéis el tutorial para los principiantes sabéis muy bien que estos vídeos van dirigidos en gran parte a las personas zurdas las personas que trabajan con la mano izquierda igual que yo bueno vamos a explicar un poco cómo se hace yo he empezado con 10 cadenetas aquí debajo y luego de cada punto he levantado un punto puff aquí arriba entre puff y puff tenemos una cadeneta si queréis hacerla la hacéis si no seguís haciendo el punto puff sin separación de una cadeneta bueno pues para el punto puff vamos a empezar con una cadena normal uno dos tres cuatro cinco seis y siete vamos a seguir haciendo tres más vamos a hacer un punto aquí uno dos tres un punto alto doble y metemos contamos uno dos tres en la cuarta cadeneta metemos el ganchillo esto es un punto alto doble ahora vamos a hacer el punto puff lazada en el siguiente metemos el ganchillo el ganchillo jalamos el hilo y tiramos hacia arriba para darle la altura del punto alto doble lazada otra vez volvemos a meter el ganchillo agarramos el hilo y lo sacamos y tiramos hacia arriba otra lazada volvemos a meter el ganchillo cogemos el hilo y tiramos ahora vamos a cerrar estos hilos de aquí lazada y cerramos todo hasta aquí otra lazada y cerramos así y el otro que nos había quedado vamos a cerrado vamos a seguir una cadeneta vamos a seguir una cadeneta una lazada y metemos en el siguiente que sería este de aquí metemos jalamos el hilo lo llevamos arriba hacia arriba otra lazada y otra lazada volvemos a meter jalamos el hilo sacamos y tiramos del hilo hacia arriba otra lazada y otra vez jalamos el hilo y sacamos esto lo podemos hacer de tres a seis veces según como queramos nosotros el punto puff lazada y cerramos todo menos el punto que tenemos del anterior otra lazada y ahora cerramos los dos una cadeneta y mira que bonito queda vamos a seguir haciendo así hasta el final lazada lazada en el siguiente metemos el ganchillo jalamos el hilo lazada otra vez volvemos a meter jalamos el hilo y lo levantamos hacia arriba otra lazada jalamos el hilo y lo levantamos hacia arriba lazada lazada y cerramos todos los puntos menos este otra lazada y cerramos los dos es así como nos tiene que quedar el punto puff vamos a seguir haciendo hasta el final y vamos a ver como nos queda es así como nos queda el punto puff tanto de un lado como del otro es igual si os gustan mis tutoriales no olvidar de darle suscribirme me gusta o compartiros espero la próxima vez aquí en el canal de punto tuto útil vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir